Todas las notas que han sido enviadas a la Dirección Nacional del MASI-PSP pidiendo que de una vez por todas se realice la reunión establecida en el artículo 13 del Estatuto del Instrumento Político para que de manera consensuada se convoque a un congreso del MASI-PSP donde se elijan las autoridades de la Dirección Nacional. No han sido escuchados y nuestras organizaciones sociales están precautelando justamente que se cumpla el Estatuto del Instrumento Político. Los fundadores del MASI-PSP, las organizaciones fundadoras del MASI-PSP, los verdaderos dueños del instrumento político MASI-PSP están acá presentes reclamando participar en la convocatoria al nuevo Congreso. Es un pedido justo, clamoroso, que el Gobierno Nacional recoge y recogió en el Cabildo y que nosotros haremos todo para que se pueda llevar adelante ese congreso y nuestras organizaciones sociales sean debidamente representadas allí. Se debe devolver a quien es el dueño del instrumento su propio instrumento. No está bien que se sigan dividiendo, que se sigan persiguiendo a dirigentes, que se sigan dividiendo a organizaciones, que se esté utilizando un matonaje político lamentable como justamente en las épocas de la dictadura militar. Nuestras organizaciones sociales merecen el respeto por todo lo que han hecho por el país y por todo lo que seguirán haciendo por el país. Aquí están las organizaciones que han estado al frente en todos los procesos, en todos los problemas y en todo momento que han apoyado el Gobierno del Compañero Evo y nuestro Gobierno. Aquí le decimos y una otra vez, aquí estamos todos quienes estamos dando la cara y que le dimos la cara en su momento cuando vinimos aquí en época de golpe de Estado a enfrentarnos y a ganar las elecciones gracias al pueblo boliviano. Aquí, ni cobardes ni traidores.